Esta noche en Enlace México, el presidente López Obrador anuncia la compra de una planta termoeléctrica para garantizar el abasto de luz en Baja California Sur. Europa alcanza un acuerdo en beneficio del clima. A partir de 2035 quedará prohibida la venta de coches y camionetas nuevas a gasolina y diésel, y sirven para recordar a los muertos y el destino que todos compartiremos, aunque también son una manera de agasajar el paladar, las calaveritas de azúcar. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Desde Puebla de Zaragoza, un placer darles la bienvenida a una edición más de su noticiero Enlace México. Muy feliz viernes para todos ustedes y muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares a todos ustedes que residen en la Unión Americana y son parte de nuestra gran comunidad migrante. Por supuesto, se enlazan a través de Mexicanal y gracias a todos ustedes que en el estado de Puebla nos acompañan a través de las frecuencias de C Radio y C Televisión. Gracias de nuevo por permitirnos informarles durante esta media hora. Recordándoles que hay que seguirnos cuidando de manera muy responsable, muy prudente. La pandemia no ha pasado y vienen para el hemisferio norte los días de frío, así es que por favor a cuidarse mucho. Quiero recordarles nuestras vías de comunicación para que utilicen la que más se le facilite, ya sea que pues enlacen con nosotros a través de nuestra página de Facebook, cuenta de Twitter, por supuesto a nuestro canal de YouTube, le invito a que se suscriba y de igual manera nuestro número de WhatsApp, si lo suyo es enviar pues ya sea audios, videos, fotografías, con todo gusto los recibimos al 2227-272556. Y si quieren estar muy bien informados, visiten nuestra página enlacemexico.tv. Como cada viernes nos enlazamos hasta la ciudad de Washington DC y le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América, que siempre trae importante información de la Unión Americana. Adelante La Voz de América. Más de 300 mil inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, están corriendo el riesgo de perder su estado de protección temporal, mejor conocido por sus siglas TPS, en Estados Unidos. Esto después de anunciar que las negociaciones con la administración del presidente Joe Biden se interrumpieron esta semana. El equipo legal le dijo a La Voz de América que la razón por la que se rompió la negociación es que los abogados de los beneficiarios del TPS en la demanda estaban buscando una protección modesta para sus clientes y el gobierno de Estados Unidos no estuvo de acuerdo en brindar ni siquiera una protección modesta a los titulares del TPS. Por eso agregó que después de casi un año y medio la negociación se interrumpió. Por otra parte, los republicanos de la Cámara de Representantes en la Comisión de Medios y encargado de la redacción de impuestos están tratando de hacer que los recortes y ajustes de impuestos promulgados en la revisión del sistema tributario del año 2017 sean permanentes. Una medida que, según los economistas, estimularía la economía al mismo tiempo que la Reserva Federal está tratando de controlar la demanda frente a la inflación más alta en 40 años. Los republicanos promocionaron una propuesta que extendería las disposiciones fiscales en la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de la Administración Trump, que renovaría una deducción del 20% para las empresas, tendría una deducción estándar más alta y extendería las tasas impositivas reducidas para los hogares. Por último, el multimillonario estadounidense Elon Musk tomó el control de Twitter el jueves, horas antes del plazo impuesto por una jueza, y de inmediato despidió al director general, al director financiero y a la abogada general de la compañía. Pues así le informaron personas al tanto de la situación. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Muchísimas gracias a la Voz de América por toda esta información. Es parte del panorama noticioso de la Unión Americana en este día. Cuídense muchísimo. Nos enlazamos con ustedes la próxima semana. Y ustedes, paisanos en el área de Washington, continúen cuidándose, muy pendientes de lo que digan las autoridades de salud. Por favor, si tienen oportunidad, vayan a ponerse su tercer refuerzo, por favor, para evitar algún contagio. La influenza también, no se les olvide. Bien, vamos a continuar rápidamente con la información nacional. Aquí está algo de lo más destacado que sucedió en lo que es el panorama informativo de este día. Vamos a verlo. Para cumplir con el compromiso de garantizar el abasto eléctrico en Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la compra de la planta termoeléctrica de la empresa estadounidense New Fortress Energy por un valor de 180 millones de dólares. El presidente había prometido construir una planta de ciclo combinado en la región para poder suministrar electricidad al Estado, que sufre de apagones constantes. Sin embargo, durante su exposición, el mandatario reconoció que no hay tiempo suficiente para cumplir con la demanda, por lo que se decidió proceder a la adquisición. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público elevó los porcentajes de los estímulos fiscales a las gasolinas y diésel, de modo que el gobierno federal absorberá 5 pesos con 49 centavos por cada litro de gasolina tipo Magna y 4 pesos con 50 centavos en la premio, además de 6 pesos con 3 centavos en el diésel, esto sin contar los estímulos complementarios. A partir de este sábado, la Secretaría fijó en 100% de subsidio en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio a las gasolinas de bajo octanaje y el diésel, y de 97.09% en gasolina de alto octanaje. Cabe destacar que hace unas semanas Hacienda redujo los porcentajes de estos estímulos fiscales, pero a partir de este 29 de octubre los regresará a niveles máximos. El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022 del Inegi reveló que en México fueron sentenciados 35.052 personas el año pasado, lo que representó 42.1% más con respecto al 2020. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, casi la totalidad de estas sentencias en el país fueron para personas adultas y 2.8% fueron para adolescentes. En tanto, 90.5% de los fallos fueron para hombres y 2.682 para mujeres. El reporte del encenso precisa que 94% de las sentencias fueron condenatorias, 5.4% absolutorias, 0.5% mixtas y en 0.1% no se especificó el tipo del fallo. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, actualizó las cifras de casos COVID-19 en la entidad, 20 positivos más que ayer, 266 casos activos en 30 municipios, 5 hospitalizados y no se reportaron defunciones en las últimas 24 horas. Por otra parte, el gobernador Miguel Barbosa señaló su convencimiento de que con la llegada de la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Margarita Galloso, arranca una nueva época, siendo todos y todas profesionales del derecho y con la aplicación de la reforma constitucional, la vida en el mundo de la judicatura del Estado mejorará. No habrá abusos desde el Poder Judicial en agravio de nadie, menos en contra de los que menos tienen. La información nacional en esta noche de viernes. Y antes de la pausa, la cotización del peso frente al dólar. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 19 centavos y a la venta en 20 pesos con 30 centavos. Así quedó nuestra moneda al cierre de la jornada financiera de este día. Gracias a todos por participar. De nuevo, sigan visitándonos en nuestras redes sociales. Nos encanta saber de ustedes, leer sus comentarios. Gracias por participar y compartir a... Mariana Paredes, Rosa Ema Alfaro, Graciela Briones Mata, Ruperto Cabrera, Oscar Granados, Maribel Hurtado y Jorge Leiva. Vamos rápidamente a la pausa. No se vaya, venimos con mucha más información. Al volver, Shanghái, en China, ordena pruebas masivas de COVID-19 y nuevos confinamientos. Además, son una hermosa y dulce tradición que nos recuerda que la muerte es parte de la vida. Las cadavritas de azúcar de la hermosa celebración de muertos. Estamos de regreso de la pausa y como todas las noches, nos vamos a llevar a un breve viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, por el 1492, el español Rodrigo de Jerez es el primero occidental que ve a los indígenas fumando tabaco y el primero en imitarlos. En 1886, el presidente Glover Cleveland inaugura en Nueva York la Estatua de la Libertad. En 1967, el gobierno de Estados Unidos hace entrega a México de la porción territorial denominada el chamizal. Las efemérides de una fecha como hoy. Y nos vamos rápidamente a la revisión del panorama mundial. Ya está lista nuestra selección de lo que consideramos destacado en el panorama noticioso de este día. Le invito a que lo veamos. Los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica tendrán en unos días resultados de su análisis en las plantas ucranianas que van a analizar. Tras las acusaciones de Rusia de que el gobierno de Kiev preparaba allí una bomba sucia, se informó. El director de la OEA, Rafael Grossi, quien se reunió a puerta cerrada con el Consejo de Seguridad, dijo a periodistas que las inspecciones esperarán un par de días y consistirán en la búsqueda de cesio y estroncio en una planta cercana a Kiev, donde la OEA estuvo en septiembre descartando un riesgo nuclear. Explicó que las acusaciones planteadas a la OEA fueron tomadas en serio porque procedían de un alto oficial ruso, pero para llevar a cabo las inspecciones tuvo que contar con el gobierno de Ucrania, del que elogió la disposición para dejar trabajar a sus inspectores en las plantas operadas por Kiev. El Parlamento Europeo y los miembros de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para prohibir la venta de coches y camionetas nuevas a gasolina y a diésel para 2035. Los negociadores comunitarios sellaron el jueves, en la noche, el primer acuerdo de iniciativa Feed for Fearify, un plan de la Comisión para alcanzar su objetivo climático de reducir las emisiones de los gases que causan el calentamiento global en un 55% durante esta década. El Europarlamento señaló que el acuerdo es una clara señal antes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, de que la Unión Europea se toma en serio la adopción de leyes concretas para alcanzar los objetivos más ambiciosos establecidos en su ley del clima. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha anunciado este viernes el fin de la movilización parcial decretada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en plena guerra en Ucrania tras reclutar a unas 300 mil personas. El envío de ciudadanos convocados para la movilización se ha completado hoy. Se detuvo la notificación de ciudadanos. No se plantean tareas adicionales, ha precisado el titular de Defensa ruso, tal y como ha informado la agencia de noticias Interfax. Según los datos facilitados por Shoigu, unos 82 mil rusos han sido movilizados hasta el frente ucraniano. Rusia continuará reclutando tropas solo, aceptando voluntarios y candidatos para el servicio militar bajo contrato. Shanghai, la mayor ciudad de China, ordenó el viernes pruebas masivas de detección del coronavirus para los 1.3 millones de residentes del distrito central de Changpu, que deberán quedarse en su casa al menos hasta que se conozca el resultado del cribado. La medida recuerda a las tomadas durante el verano que derivaron en un confinamiento de dos meses en toda la ciudad de 25 millones de personas, que devastó la economía local y causó desabastecimiento de comida e inusuales enfrentamientos entre residentes y autoridades. China no ha dado indicios de suavizar su estricta política de cero COVID desde el Congreso del gobernante Partido Comunista, que terminó esta semana otorgándole a Xi Jinping un tercer mandato de cinco años y llenando los principales organismos con personas leales al mandatario. Esta fue la información internacional para todos ustedes en esta noche. Y vamos a pasar a otros temas. Ya estamos de lleno en las festividades de Días de Muertos, por supuesto, y pues hay un elemento que no puede faltar. Por supuesto, sirven para recordar a nuestros muertos y el destino que tarde o temprano todos vamos a compartir. Y también son una manera de agasajar nuestro paladar y mantener las hermosas tradiciones de México. Veamos este reportaje sobre las calaveritas de azúcar. Elaborar calaveritas de azúcar es una tradición mexicana que cada año llena de color y sabor las ofrendas del Día de Muertos. Sin embargo, está en riesgo de desaparecer. Son pocos maestros artesanos que aún las elaboran con tanto empeño en Puebla. Don Emilio es la cuarta generación de la familia Quintana. Lleva más de 50 años elaborándolas y viendo desaparecer talleres que en los noventas proliferaban en los diferentes barrios de la ciudad. Pues muy contento, feliz. Espero que mis hijos sigan con esta tradición porque al igual te digo, yo conocía a muchos artesanos de calaveras de azúcar en barrios de aquí de La Luz, de San Enetla, de La Popular, hacía varios y ahora ya no están. ¿Por qué? Porque luego los hijos ya no siguen con esta labor que es bien bonita y bien importante. Desde el pasado 1 de julio inició la producción de calaveritas de azúcar para cumplir con los pedidos que tenía desde mayo. Para su elaboración coloca azúcar sobre una cacerola a la cual vierte más de 2 litros de agua y pone a hervir durante 40 a 45 minutos a una temperatura de 100 grados para obtener la mezcla que verte sobre unos moldes de barro en los cuales por dentro tienen el diseño de un cráneo. Después, con un cuchillo raspa el azúcar y la retira del molde. Posteriormente, las deja secar durante un día para realizar la decoración de las figuras que realiza Doña Cecilia por etapas para evitar que el azúcar glas no se adhiera de manera correcta. Porque a final de cuentas forma parte de una tradición y de nuestras raíces como mexicanos, ¿no? Inclusive nosotros cuando vamos a trabajar con escuelas se les enseña a los niños y les hablamos de las mismas tradiciones que forma parte de inculcarles, ¿no? Que ellas no las pierdan. ¿Por qué? Porque ahora hablan del Halloween, ¿no? Durante tres meses su producción fue superior a las 5.000 piezas de las cuales 80% envió este año al Museo de Chicago, a San Francisco y California. En las imágenes, Aurelio Martínez. David Portillo. Bueno, pues ahí tienen ustedes esta información tan bonita que es, pues, parte de nuestra tradición que no debemos perder y que afortunadamente poco a poco se ha ido enraizando más en las nuevas generaciones. Qué bueno, porque es una tradición hermosísima la de la celebración que tenemos en México de muertos, patrimonio de la humanidad. Así es que hay que seguirla preservando. La terminación 5023. Saludos a Carlos López Rangel, Susana Alzate, Collado, en la ciudad de Puebla, de parte de sus hijos Gaspar y Enrique López Alzate desde Grand Rapids, en Michigan. Vámonos rápidamente a la pausa. Seguimos con más. No se vaya. A regresar, hablaremos sobre el fallo protector de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de los migrantes. Además, llega Explorador para llevarnos a visitar el Cañón del Paraíso de Peña Miller. Estamos de regreso a la pausa. Como todas las noches, estamos listos con el pronóstico meteorológico, en este caso, para mañana sábado. 77 grados Fahrenheit, 25 grados centígrados será la temperatura máxima para mañana sábado en la ciudad de Houston, Texas. Mínima 53 Fahrenheit, 12 grados centígrados. El día estará mayormente soleado. En Los Ángeles, California, se espera una máxima de 73 grados Fahrenheit, 23 centígrados. Mínima 53 Fahrenheit, 12 grados centígrados. El día estará mayormente soleado. En Nueva York, 62 grados Fahrenheit, 17 grados centígrados. Será la temperatura máxima. La mínima 53 Fahrenheit, 12 grados centígrados. Salga preparado. El día estará con chubascos. En la ciudad de Puebla tendremos 24 grados centígrados, 75 Fahrenheit como máxima. Mínima 10 centígrados, 50 Fahrenheit. Vamos a tener un día parcialmente nublado. La temperatura para el día de mañana en nuestras ciudades deseándoles un excelente fin de semana. Como todos los viernes, nos vamos a enlazar con nuestro especialista en temas de protección migratoria y migración, el abogado Jesús Torreblanca. Adelante Jesús, bienvenido. Isabela, muy buenas noches. En un fallo sin precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un proyecto que elaboró la ministra Margarita Ríos Fargat, justamente derivado de un amparo y de la protección que se dio, el resultado de ese amparo en favor de las mujeres migrantes, se resolvió lo siguiente, que el gobierno federal, pues ha carecido de una política clara y precisa en materia de protección a los derechos humanos, sobre todo de aquellos migrantes que tratando de ingresar a los Estados Unidos y que provienen de otros países que no son México. Bueno, el gobierno estadounidense, al recibir las solicitudes de asilo en su país, los obligaba a regresar a México en un programa que se había denominado Quédate en México. Quédate en México esperando justamente el tiempo en que deberían regresar a Estados Unidos para continuar con sus audiencias. Bueno, pues el tiempo que estaban en México, pues no había ni siquiera una política clara de protección a sus derechos humanos y mucho menos acciones concretas. De esta forma, este fallo protector de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y al Instituto Nacional de las Mujeres a elaborar, diseñar e implementar una serie de estrategias, líneas de acción muy concretas justamente para proteger a las migrantes y en general a todos los migrantes. Ojalá se puedan ir corrigiendo estas situaciones de las políticas públicas en beneficio de los hermanos migrantes. Isabela, muy buenas noches. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias Jesús, como siempre, por este análisis que nos ofreces de temas migratorios. Cuídate mucho, nos enlazamos contigo la próxima semana. Y bueno, como cada viernes llega Explorador, que definitivamente llegó para quedarse en el gusto de nuestros televidentes y que cada viernes nos lleva a algún pasaje histórico de nuestro hermoso México. Le damos la bienvenida al periodista e investigador Julián de Jesús Peña que nos trae su Explorador. Explorador. En el estado de Querétaro, dentro de su zona semidesértica, se esconde un paraíso muy poco conocido y sumamente espectacular. Hoy hablaremos del Cañón del Paraíso de Peña Miller. Se localiza a 10 kilómetros de la carretera San Juan del Río Chilitla y a 3 kilómetros al oeste del pueblo de Peña Miller, sobre la carretera Federal 120. En el lugar hay puentes colgantes muy viejos y uno muy moderno que cruza una de las partes más anchas del río. Cuando no hay playas en el cauce, se puede caminar dentro del río en temporada de secas. En las lluvias, la fuerza del agua puede llevarse a las personas si deciden poner en riesgo su vida. Senderistas han hecho recorridos a pie y en bicicleta. Hay partes donde el agua llega hasta las rodillas y existen algunas pozas donde uno puede darse un buen chapuzón. Dentro del Cañón, los muros son impresionantes y tienen una peculiaridad. Son de mármol negro, una muy visible beta en la montaña. El Cañón Paraíso en Peña Miller se encuentra en la biosfera de Sierra Gorda de Querétaro. Altas montañas bloquean la humedad del golfo, haciendo que el territorio sea semidesierto, lleno de cactus y una pequeña parte con bosques templados y cuerpos de agua. El nombre del pueblo proviene de una montaña llamada El Picacho. Al fundador de la comunidad, José de Escandón, ese lugar le recordó la Peña Mellera en España. Con el tiempo, el nombre se transformó en Peña Miller. El río Extórax excavó ese gran cañón del paraíso, que tiene 10 metros de ancho y 700 metros de largo, con lados de mármol negro. Hay algunas cuevas y otras formas en las paredes del cañón, así como petroglifos y pinturas rupestres realizadas por antiguos chichimecas. El cañón del paraíso, un remanso visual entre las grandes maravillas de la naturaleza de México. Explorador, Julián de Jesús Peña para Enlace México. Muchísimas gracias Julián de Jesús Peña por tu explorador. Nos enlazamos contigo el próximo viernes. Con esto llegamos al final de esta edición. Antes de despedirnos, los saludos de Francisco Ramos de Tlaxcala, Sancingo Cholula, saludos a su primo Uriel Ramos Lara, que está trabajando en Brooklyn, Nueva York. Evaristo Jiménez, que vive en San Aparicio, Puebla. Saluda a su papá Camilo Jiménez Morones, que vive en Annapolis, Maryland. Lo extrañan que por favor se cuide. Marisa Escobedo, desde Phoenix, Arizona. Le gusta mucho el programa, no se lo pierde. Muchísimas gracias Marisa por su preferencia. Llegamos al final, es fin de semana. Disfrútenlo responsablemente, por favor. Cuídense, apliquen las medidas básicas de prevención en todo momento y vayan a vacunarse. Buenas tardes, buenas noches. Los esperamos el próximo lunes, como todos los días, aquí en Enlace México. ¡Gracias!